Acabamos de celebrar la Junta Local Extraordinaria de Seguridad. El único punto del orden del día de esta Junta era la coordinación y la planificación de la seguridad de nuestras ferias, de nuestras fiestas de San Bartolomé 2023. Es algo que nos preocupa y nos ocupa al nuevo equipo de gobierno formado por Partido Popular y Vox. Hemos querido celebrar esta Junta Local de Seguridad para, como digo, coordinar todo este operativo. El año pasado no se celebró esta Junta Local de Seguridad. Venimos de dos años consecutivos de graves altercados y de graves incidentes en esta ciudad en nuestras ferias. Y bueno, nuestro objetivo es poner todos los medios que estén a nuestro alcance, todos los medios materiales, personales, operativos de los que podamos disponer para ofrecer unas ferias a los alcalainos y a todos los vecinos que quieran venir a disfrutar de ellas con absoluta seguridad. Como digo, era nuestra prioridad. Vamos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance y en ese sentido hemos celebrado esta Junta Local de Seguridad. Por comentaros, hemos estado analizando las cuestiones, como digo, de planificación y coordinación con todos los fuerzas y cuerpos de seguridad. Actuarán, por supuesto, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. También contaremos con seguridad privada. Como digo, todo nos va a parecer poco para mantener esa seguridad en nuestras ferias. Y bueno, en primer lugar, también antes de desgranaros todas las medidas que vamos a llevar a cabo, lo primero que quiero mandar es un mensaje de seguridad y de tranquilidad a nuestros vecinos de Alcalá y, como digo, a todos los vecinos que quieran venir a participar en esas ferias. Un mensaje de animar, un mensaje de ánimo, animar a todos los alcalainos a participar de las ferias, de nuestras ferias, de las ferias de las fiestas de San Bartolomé, porque lo que pasó en los años anteriores no tiene que ser un motivo para que demos un paso atrás, para que tengamos miedo o para que no salgamos a disfrutar de unas ferias de las que llevamos esperando, a las que llevamos esperando un año. El próximo día 26 de agosto y hasta el 3 de septiembre celebraremos nuestras ferias y eso es lo que quiero, mandar ese mensaje de tranquilidad y animar a la participación de todos los vecinos a celebrar de todo lo que estamos esperando que llegue. Comentaros que en este año va a haber un incremento importante de efectivos, tanto de efectivos de Policía Nacional como efectivos de Policía Local. Vamos a contar diariamente con una media de 150 y hasta 180 policías nacionales diarios en nuestra ciudad para seguridad de ferias, no estoy hablando de otros servicios de seguridad con los Zetas para otros servicios de la ciudad. 150-180 policías, sobre todo en los días sensibles, primer fin de semana y luego jueves, viernes y sábado del último fin de semana de ferias. Como digo, unos 180 efectivos diarios de Policía Nacional y una media de 150 efectivos de Policía Local, también diarios, también en esos días sensibles, para, como digo, intentar asegurar al máximo todas las cuestiones. También, para llegar a ese número de efectivos de Policía Local, lo que ha hecho este equipo de gobierno ha sido conveniar con otro ayuntamiento, un ayuntamiento el más cercano y, además, que es un municipio que tiene unas características muy similares a los que tenemos aquí en Alcalá, que es el municipio de Torrejón de Ardoz y lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, dar la oportunidad de que todos nuestros efectivos se apuntaran como voluntarios y para cubrir ese número que nosotros entendíamos que era importante y suficiente para mantener la seguridad, hemos incrementado también con policías, como digo, de otro municipio. Eso también es una novedad, es algo que se hace, del que lo hacen muchísimos ayuntamientos. El anterior equipo de gobierno no quiso hacer uso de esa herramienta, pero nosotros sí que hemos querido hacer uso de esa herramienta que da la Comunidad de Madrid a través de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Por tanto, como digo, el número de efectivos es bastante mayor que el de años anteriores. También habrá un refuerzo por parte de la Delegación de Gobierno de Madrid que mandará, según nos acaban de comentar, unos 40 efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de los UPR. Le he pedido que, por favor, si pudiese ser que nos mandase mayor refuerzo, le he pedido que no nos pasase como en años anteriores, que manda lo justo y necesario a Alcalá y luego, viendo los incidentes, tuvieron que hasta triplicar los efectivos en otros municipios. He dicho que este año no es que atimásemos en medios para Alcalá y luego los pusiésemos a disposición de otros municipios, sino que directamente evaluasen el riesgo de Alcalá, con los antecedentes que desgraciadamente tenemos, y que pusiese a disposición de Alcalá de Henares todo ese refuerzo. Volveré a insistirle a la Delegación de Gobierno en ese sentido. También vamos a pedir al Ministerio de Transportes y a DIF una mayor frecuencia de los trenes, incluso que sí es posible que se adelanten los horarios de los trenes para que la gente que quiera volver a otros municipios de los que haya venido a disfrutar de las ferias de Alcalá pueda marcharse, no tener que esperar a los trenes a las cinco y media de la mañana y que tampoco se originen ningún conflicto vecinal o molestias o incluso incidentes porque haya gente esperando en la estación. Así que, como digo, intentamos poner todos los medios a disposición para intentar evitar cualquier incidente y asegurar un poco la convivencia también de nuestros propios vecinos en estos días de fiestas. Vamos a realizar más controles y más requisas. Van a haber filtros, van a haber controles en todas las entradas al recinto ferial. Habrán las tres entradas habituales, pero donde se reforzará la presencia policial. Habrá agentes de policía local, agentes de policía nacional, que antes no estaban en esas entradas. También contaremos con la seguridad privada y habrá un mayor control en esas entradas al recinto ferial. También va a haber un perímetro cerrado y vallado en la zona de Peñas para asegurar también y con un filtro previo, un prefiltro, también para acceder a la zona de Peñas, igual como digo, en beneficio de la seguridad. Habrá también detectores de metales en las entradas para evitar cualquier arma blanca que se pudiera introducir al recinto ferial. Habrá también, por primera vez, agentes de paisano dentro del recinto ferial. Colaboración con Guardia Civil en cuanto a los accesos en las vías principales y entradas de Alcalá de Henares, con controles de alcoholemia y demás. Y ellos también se pueden encargar de requisar las armas que en algún momento se pudiesen, en cualquier intervención pudiesen aparecer. Equipamiento adecuado, por supuesto, para todos los agentes, agentes de policía local. Contamos con cámaras de videovigilancia en el recinto ferial, también en las entradas y también en el parking que hay junto al recinto ferial. Todo estará controlado a través de cámaras de videovigilancia. Y nuestros policías locales cuentan con sus medios materiales, con escudos, con cascos, con los drones, con pistolas taser. Todo para que ellos estén protegidos y no tengamos ningún incidente y algún lesionado, como nos pasó desgraciadamente el año pasado. Servicios de atención médica, también para todos los vecinos, médico, enfermero y también la uvimóvil. Por supuesto, mayor iluminación en el recinto, porque una mayor iluminación también redunda en la seguridad. Si tenemos mayor iluminación, es también disuasorio para que se cometa cualquier hecho delictivo y también ayudará a la identificación de las cámaras de videovigilancia. Se mejorarán las salidas de emergencia y de evacuación del recinto ferial, por si se tuviera que evacuar, como ocurrió el año pasado. También tener todo más despejado y un protocolo específico. Un protocolo específico también de actuación policial para algunos posibles casos que pudieran surgir de violencia sexual por su misión química. Hay un protocolo específico, esperemos que no haya ningún caso, evidentemente, pero hay un protocolo específico para actuar si aquello sucediese. Estamos previniendo cualquier actuación. Una mejora de la organización interna, del propio SECOR, que forman parte las fuerzas y cuerpos de seguridad. Contamos, por supuesto, como en años anteriores, también con el SARF, con el servicio de acústica, que tiene la megafonía en el recinto ferial, el servicio de ferias. Y también las peñas siguen contando con el botón del pánico que puede impulsar en cualquier momento y se pone en coordinación con todas las fuerzas y cuerpos y la megafonía del recinto ferial. No está autorizado, por primera vez, este equipo de Gobierno no autoriza el macrobotellón en vía pública. Por supuesto, se va a poder consumir bebidas alcohólicas y de cualquier tipo en los sitios autorizados, pero entendemos que cualquier punto donde haya un botellón con gran afluencia de público, donde además, a veces, en la mayoría de las ocasiones hemos tenido casos de menores con ingestas alcohólicas y con altas tasas de ingesta alcohólica, también donde se producen peleas, incidentes. Es el origen, muchas veces, de focos que provocan incidentes de seguridad. También en grandes masas, donde a veces pueden haber robos y pueden haber otro tipo de hechos delictivos. Por tanto, no se va a poder celebrar botellón en la Plaza de la Juventud. No se van a poder entrar bebidas alcohólicas ni botellas al paciente ferial, estará prohibido. Hacemos también muchísimo, habrá mucho hincapié en los contenedores de vidrio, que estén vacíos para que tampoco pueda suponer ningún problema, pero no se va a poder acceder al paciente ferial con ningún tipo de bebida alcohólica ni de botellas de vidrio. También se atenderá a la Plaza de Cervantes, que tampoco se convierta en un botellodromo, como ocurrió hace dos años, y también se va a mantener las entradas vigiladas para que tampoco se pueda consumir, no se puede consumir en vía pública, por tanto, no se va a poder consumir ni en la Plaza de la Juventud ni en otro sitio de la vía pública, para evitar cualquier tipo de incidentes. Como veis, se están tomando todas las medidas que este equipo de Gobierno tiene al alcance de la mano. Nuestro objetivo prioritario es que se celebren estas fiestas con la mayor seguridad, que todos podamos disfrutar con responsabilidad, evidentemente, pero que todos los alcalainos y los vecinos disfrutemos de estas fiestas que, como digo, llevamos un año esperando, que nos podamos olvidar de las pesadillas que hemos vivido los años anteriores y que, otra vez, las ferias de Alcalá vuelvan a ser un referente no solo en nuestra ciudad, sino también en toda la región y en toda la comunidad de Madrid.